... Acá lo que estamos tratando es, primero de todo, de convencernos de que esto es útil para todos. Este programa Wine in Moderation empezamos el año pasado. Ya tenemos más de 20 bodegas que están incorporadas a este programa en forma aportante, porque para esto también hay que aportar plata, y creemos que, bueno, en la medida en que podamos trabajar tanto la parte privada como la parte pública en conjunto, y podamos llevar adelante esto, creo que es muy bueno para todos. Nosotros venimos trabajando ya desde hace un tiempo con todos los programas que tienen que ver con el control en los locales de diversión nocturna, aproximadamente hace tres años. A esto le hemos agregado nuestra labor en materia de concientización respecto del consumo responsable. Estamos trabajando en algunos conceptos en los foros internacionales, desde nuestra perspectiva, las normas legales, bien sea por incentivos fiscales o bien sea por normas obligatorias, deberían tender a la aplicación de sensores en una primera etapa para los carnes profesional, que sería todo lo que es transporte público de pasajeros y de carga, o cargas peligrosas, que deberían tener sensores que no permitan que el vehículo arranque cuando una persona se encuentra en una situación de consumo excesivo de alcohol, y por otro lado en una etapa posterior hacia toda la industria automotriz, evitando los programas de tolerancia cero que le están haciendo mucho daño a la viticultura mundial y que por otro lado dejan todo en manos del azar. Presentamos el programa Conductor Responsable y antes de presentarlo nos enteramos de esta adhesión de Voz de Argentina a este programa que es internacional y nos quedamos muy pegados con esto de hacer de la moderación una moda y de que sea posible asociar el agua con el vino en cada reunión o en cada evento social y trabajar para que en los restaurantes de Mendoza, aquellos que tomamos vino cuando no tenemos otro para tener, en lugar de pensar en consumir toda la botella nos podemos llevar a casa una bolsita, lo que nos quedó en la botella y de alguna manera distinguirnos como provincia por esta acción. Creo que va a ser muy bueno y creo que va a ser contagioso y que en un tiempito seguramente muchas otras provincias argentinas si somos capaces de hacerlo y demostrarlo van a adoptar esta modalidad. En definitiva lo que tiene este programa es un poco a concientizar al consumidor de cómo se debe beber el vino, de qué manera es bueno para disfrutar el vino y no que le traiga consecuencias negativas, tanto a él como a la sociedad. ¡Gracias!